Hola amigos, mi nombre es Carlos Hurtado y quiero invitarlos a que me acompañen en la película Un parcero en Nueva York, la historia de Armando Pulido, un maestro de obra y el hombre pues agobiado por la situación que debe, debe la riendo, debe todo, eso aquí hay camello, vengase para Nueva York. Otra anécdota divina es que, bueno, el man se va a las calles de Nueva York, al Times Square y a limpiar vidrios y hacer de todo y pues no teníamos, saben, como que alguien, bueno, detenemos aquí el tráfico, hacemos nada, todo era la locura, lo hacemos y pues bueno, me gané mis buenos dolaretes que los conservo acá, como pues como un amuleto así de, mire, este dolarete me lo gané de verdad en Nueva York, entonces, no, una berraquera, ¿no? Yo no le he preguntado, ¿ustedes ven aquí de vacaciones o qué? A trabajar, a romperla. Amigos de la red, los invito a que me acompañen en Un parcero en Nueva York, una película de Harold Trompetero hecha en Nueva York, con mucho cariño, acompáñenme. Mira, aplausos, aplausos, aplausos infinitos. Infinitos. Sí.